¡Uy! ¡Ahora van a tolear con música! ¡Y un toro la está mirando entre la jara escondido! ¡Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río! ¡Oh! ¡El turito se mete en el agua envistiendo al ver que se ha ido! ¡Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche al habanao! ¡Es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral! ¡Los romeros de los montes le besan la frente! ¡Las estrellas de los cielos lo bañan de plata! ¡Y el turito que es jodido de casa valiente! ¡Abanicos de colores parecen sus patas!